Buenas noches mis estimados chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y por supuesto muy felices porque falta muy poco para el fin de semana. Nos vamos con un nuevo informe del tiempo. De Rica a la Serena el tiempo estará con nubosidad parcial variando nublado. La mínima será de 16 y la máxima de 20. De Valparaíso Concepción estará nublado la mínima será de 6 y la máxima de 23. Aprovecho este espacio para mandarle un gran saludo a todos mis triteros, en especialmente aquellos seguidores de Colombia y Argentina. De Temuco a Punta Arenas estará con nubosidad parcial. La mínima será de 6 y la máxima de 19. La región metropolitana estará con nubosidad parcial también. La mínima será de 8 y la máxima de 25. Como pueden ver la calor está bajando considerablemente. El índice de radiación ultravioleta será de 7. Así que chicos por favor recuerden usar todo lo que es el buen protector solar. La restricción vehicular para mañana serán los dígitos 1, 2, 3 y 4. Buenas noches angelitos, sueñen conmigo y con Diosito. Nos vemos.